Acá les presento un colorado de 1'47 de alzada, un caballo de 8 o 9 años a lo sumo, se encuentra en Libres, Chascomús, provincia de Buenos Aires. Es un caballo domado en el campo, acostumbrado a trabajar con la hacienda, a trabajar con animales, no es un caballo que esté acostumbrado a tener en la ciudad. Esta filmación está hecha el 6 de septiembre del 2018, es de Valeria de www.losequinos.com Trabajando hace 8 años con gente de confianza. Un caballo que está acostumbrado a trabajar con vacas, con caballos, netamente de trabajo, nunca andado en la ciudad, nunca ha estado errado, sí sabe comer ración, sabe subir al carrilín, es un caballo garantido de lomo, no tiene problemas con las hinchas. Pero es un caballo para gente que tenga algo de manejo, por el hecho de que es un caballo de campo. No es para gente principiante, ni para chicos que no sepan andar. Este caballo tiene, lo único que tiene que remarcar es un sobrehueso, en la mano del lado del lazo, pero es solamente superficial, no le afecta en nada, que ahora se los voy a mostrar, se los muestro en detalle a continuación. Un caballo que, netamente de trabajo, acostumbrado a trabajar con cualquier cosa que le puedan atar a la sidera, de poncho, de lazo, un caballo completo para trabajo. A continuación se los muestro en detalle. Muy lindo petizo. Acá tenemos un colorado de 1.47 de alzada, un caballo de 8 o 9 años. Se encuentra en Libres, Chascomús, provincia de Buenos Aires. Esta filmación está hecha el 6 de septiembre del 2018. Un caballo de trabajo, de campo, que no conoce la ciudad. Siempre con un trato a campo natural. No conoce... No es un caballo que sepa estar en box, ni con ración. Si bien sabe comer... Pero están a campo natural. No está desmarlado. Es un caballo un poco desconocedor por ahí, que acá Roberto, el dueño, me lo muestra. Pero cuando uno se acerca es un caballo que desconoce un poco porque está acostumbrado a pocas manos. A poco manoseo. Una vez que toma confianza, ya se entrega. Le ves un caballo con un trato de campo. Anca partida, un petizo grueso. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com Con 8 años de trayectoria y trabajando con gente de confianza. Vamos a mostrar los aplomos. Es correcto de aplomos. Tiene un sobrehueso ahí, de la mano, del lado del lazo. Ahí está. Eso puede ser de un golpe tranquilamente. Porque el lugar donde está el sobrehueso no afecta en nada. Ahí lo marca bien Guille. Muy bien. No afecta absolutamente en nada. Simplemente es una cuestión estética nada más en la zona donde está. El pecho grueso. Vamos con los dientes. La lengua sanita. Muy bien. Para atusarlo, lo pueden atusar así nomás, suelto. Y para pelarlo adentro de las orejas, como está arreglado ahora, le tienen que poner una mordaza. Pero para atusarlo no. Bien, vamos a ensillarlo ahora. Vamos con la ensillada. Vamos con la ensillada. Vamos con la ensillada. Vamos con la ensilla. Vamos con la ensillada. Con la ensilla y en la ensilla. este mancito Roberto con la cincha así que este no tiene ningún problema con la cincha se va a trabajar con un frenito coscojero de copa y pata ancha que tenga este tipo de pata y esa copa hace que suene más la coscoja con una barbada gruesa que le entran dos dedos ya si será desconfiado muy bien más que desconfiado es desconocedor vamos con las tres marchas un caballo que no es para gente principiante para gente que quiera aprender a andar a caballo tiene que tener algo de manejo por el hecho de que es un caballo de campo y que está acostumbrado a que lo maneje su dueño nada más entonces necesita ese proceso de de cambio de mano se encuentran libres esto es partido de Chascomús provincia de Buenos Aires se puede venir a probar cuando quieran se entrega con la documentación correspondiente de traslado después por cuestiones de flete tengo fletes de confianza que hacen entregas en todo el país con fletes combinados accesibles el pago se hace directamente el pago del caballo se hace directamente al dueño ahí se va levantando el nivel de exigencia muy bien un gordo mantenido acostumbrado a trabajar con la vaca a trabajar en los corrales muy bien muy bien que salen los escritos y 5 que salen a trabajar en la vaca la vaca medio luna se va a comer apoi en la vaca se va a más duro una vaca y la vaca resta dentro muy bien caballo acostumbrado a trabajar con el lazo bien de trabajo muy bien de poncho está acostumbrado a subir al carrilín nervioso muy bien comunicarse al teléfono en pantalla vía whatsapp comunicarse con valeria en www.losequinos.com y y y y y y